Bueno, por lo que dices aquí, lo que quieres es que no salgan las imágenes en los espejos, pero luego dices aquí que se pierde el reflejo, se pierde la reflexión. No lo acabo de entender bien, pero bueno, o sea, lo que buscas es que se vea solamente el espejo y los objetos reflejados y que no se vea el IDRI, ¿no? Pues si se ve el IDRI, con lo que estaba ya está bien, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es en el modo Word, aquí, le he puesto Mix Adder, donde le pongo que el Glossy, lo que es la reflexión, se la quite, Glossy Ray, en el Pack. Si se lo quito, se refleja. Esto es lo que dices tú que quieres quitar. Si le pones el Glossy aquí, tal. Entonces lo que pasa es que hay que poner, bueno, le he puesto yo para hacer la prueba, el Backroom que viene normal, con la IDRI. Y le he puesto un Backroom normal de color gris, porque esto también, claro, si le cambias al blanco, puede ser lo que busques, pero lo veo demasiado como blanco, o sea, se mezcla. Si lo pones al negro, los cristales se quedará negro. Entonces, no sé si buscas algo así, y ya está, se le podría dar algo de color. El color, el color, dijésemos, afectaría a lo que es esto que tienes aquí, del Prove, que le he puesto, bueno, he quitado partes de la escena, he puesto el suelo nuevo. Y entonces, este, para ver la reflexión de este objeto por aquí, de este otro por aquí, pero que no se vea el World. El World lo tengo activado, o sea, en fin, lo tengo activado sin poner transparenta. Si lo transparento, lo que no, si le quito la, o sea, si le activo la transparencia, lo que se quita es del fondo total, pero eso nos vale en el render, pero no afecta, creo, a ver, no afecta lo que es el objeto en sí. También le echo un poco más pequeño para que vaya un poquito más rápido. Esto que se ve aquí son los espejos, este de aquí y este de aquí. ¿Vale? O sea, este se ve reflejado por la parte de aquí y este otro desde el lateral. No sé si es esto, o sea, simplemente es poner dos background, el de, dijésemos, el lidri, y uno, que si quieres color, pues se puede poner hasta color. Pero claro, el color este afectaría solamente al cristal. O sea, le daría color al cristal, pongamos que quieres que el cristal sea un poco azulín, pues se vería esto. No sé, no he probado con poner, por ejemplo, otro objeto aquí para ver cómo se vería. Pero bueno, creo que saldría bien. ¿Qué más he tocado? Así, perdón, he tocado en materiales del objeto. Aquí tenías este de aquí, lo tenías medio alfa. Entonces, medio alfa lo que hace es que tapa, o sea, si no es alfa, aunque sea cristal, no dejaría pasar la luz, no se vería al ojo. Si lo pones medio alfa, se verá como medio a medio. En todo caso, si no lo quieres dejar a cero, pero debería estar por aquí. Y esto, si lo especular lo tiene alto. Y los demás están más o menos bien. Sí, este está bien. Y este es un simple blanco. La rugosidad, lo único que tienes que mirar, que no tenga rugosidad. Pero si no sé, no sé, prueba, voy a dejarlo. Un segundo nomás.